No soy inversor ya, Fito, porque imagínate, mirá, ahora me compré la plantita esta, ¿no? Sí, pero escúchame, yo sé, pero papi, escúchame, esta es una oportunidad única. Sí, yo sé que hay que mandarse, hay que mandarse, hay que mandarse. Está bien, está bien, pero no todos los días vos podés hacer negocio, ¿me entiendes? Esta es la oportunidad de hacerte un manate vos. Bueno, a ver, decime cuánto hay que poner en dinero con tanto y metal. Doscientos, doscientos, escúchame, yo compro todo el paquete, saco toda la mercadería del mercado, ¿me entiendes? Solamente tengo yo, acá paro toda la mercadería. ¿De dónde viene? Y la vendo al doble. ¿De dónde viene la mercadería? Teiwan, me di Teiwan. ¿Japón? No, Teiwan. ¿Japón? Se vende sola la mercadería, tu casa. Bueno, qué sé, no me cuesta, vos sabés que yo tengo todo ahí en la caja de ahorro bajo el colchón. Dale, dale, dale. Bueno, dejame pensarlo, por ahí te traigo la guita. ¡Visto! Eh, ustedes dos manate. ¿No le gustaría incrementar a la fortuna? Toma. Gracias. Contame. ¿El asesino de mi papá? Sí, Muñez Amor. Es mi tío. Y la señora mayor es mi abuela. Y Bárbara es mi prima, ¿te das cuenta? Es mi familia. Bueno, 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 bueno. Sabía que te ibas a enterar. ¿Vos lo sabías? ¿Y? ¿Cómo estoy? Aflojada con el aullido, Balín. Bien, bien, está bien, está bien. La verdad que por ser una gallina está bastante bien. Una gallina doble pechuga, mirá. Doble pechuga, gracias. Estoy bien, ¿no? ¿En serio? Está muy bien, está muy bien. Es un amigo, ¿sabes? ¿Vos tenés lo que es un amigo? No me digas. Sí. Bueno, entonces lo voy a avisar, amigo. No, 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 amigo. No, no, espere un segundito. Chac. Pero la vas a matar, mancho, la vas a matar. ¿Te parece? Sí, la vas a matar con tanto perfume. Aflojá que me está matando a mí. Sí, patrón, sí, sí. Un choreo, pero ya está arreglado, está arreglado. Quédese tranquilo. Chao, patrón. Saludos, pases. Campo, campo. Campo, 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 campo. No, no, no. Pará, pará. Estoy poniendo la mesa, pito, pará. Señores, ¿qué dice ahí? Qué frágil. Frágiles, señores y señores. Acá está el negocio del mundo. La merca que me dijiste iba a ser. Sí, señor. Sí, señor. Tucán, con este negocio que hemos iniciado juntos, mi querido socio de esta, salimos de pobretones, China. China. ¿Qué? Me ponen más. Por favor. Dejame. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. He hecho un estudio. Un estudio de mercado que hice. ¿Viste? La bolsa de Wall Street y todo esto. Señoras y señores, este material importado me ha ido a Taiwán. Lo mejor que hay. Acaparé el mercado. Compré absolutamente todo con tu inversión. Señoras y señores, obsérvese. Me lo van a sacar de la mano, Tucán. Vale. Para combatir el invierno. Nada más y nada menos que... Bolsa de agua caliente. Ajá. Repito, o me devolvés la inversión o vio artiquete. ¿Qué? Soboleta. Procura seducirme muy despacio. En el testamento quedó establecido que yo me hiciera cargo de la herencia de esa mujer hasta que la mujer apareciera. No sabía que era tu mamá hasta que vino y se presentó como Ana María Núñez Amora. Ella siempre usó Núñez de apellido y después Escobar, que es de mi papá. Pero yo te juro que yo nunca me imaginé. Lucy, tu mamá es dueña de muchísima plata. Pero no quiere saber nada ni con esa familia ni nada de la herencia. Trata de entenderla si lo prometió tu papá. Yo entiendo que no quiere aceptar la plata. Porque yo haría lo mismo, pero no entiendo la mentira y ella me mintió. Por favor, no le digas a mi mamá que yo descubrí la verdad. ¿Crees que hablemos de nosotros? No, no. ¿No? No. Gracias, yo no sabía dónde ir. ¿Querés quedarte un rato más hasta tranquilizarte? No, no. Está bien. Gracias. ¡Dos palos! Como dice mi amigo el talo Vittorio, ¡dos palos! ¡Me gasté dos palos! Por favor, pensá, ¿Dos palos qué es? ¿Dos palos? Al lado de una compra tan... ¿Tan estúpida? No, 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 no. ¡Tan imbécil! Pero escuchá, medita un poquito. Medito, sí, todos los días medito. ¿Qué querés que medite? Esto. A ver, imagínate la cantidad de patarras, ¿viste? Que van a estar calentitas todo el invierno, ¿eh? Gracias a esta inversión, hermano. Gracias a esta gran inversión. ¿Qué pensás? ¿Jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás cargando a mí? Pero no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero lo que pasa es que vos nunca vas a ser un empresario como la gente. ¿Un empresario de qué? ¡No! ¡Súbime el empresario de lo que no es eso! ¿Qué me estás diciendo? ¡Voy a lo que no es eso! ¿Seguro? Vamos, 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 vallinacio, vamos. Ricky. Sí. En la cocina te está esperando un caballero. Te la dejo picando. Ya oí. ¡Epa! ¿Qué nos pasa? Vino, Marco, me tengo que arreglar. ¿En serio? ¿Sí viste que bien se está portando ahora? Sí, enojo a lo que te dure, por favor. Yo creo que estás siendo sincero, la verdad. Sí, yo también creo, pero vos igual por las dudas andás, viste, con cautela, con cuidado, ¿no? Sí, tenés razón. Te gusta mucho, ¿no? Tanto se me nota. ¿A vos? No, ¿qué se te va a notar? Nada. Tranquil, tranquilo. Lindo, ya está, ya saliste de la cancha. Lo único que te falta ahora es jugar, mover la pelota y listo, ya está. Hola, Armi. ¿Y Marcos? ¿Marcos? No. Me dijo Rata que me estaba esperando. Ah, no, no. No, el que te estaba esperando soy yo. ¿Para qué me ilusiona, Rata? Yo pensé que había venido mi novio, ahora me hice todas las ilusiones y no... ¿Tu novia? ¿Qué, no te conté? Me arreglé, Armi, está todo bien. Sí, nos arreglamos hace poquito. ¿Vos me estabas buscando para algo? No, 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 yo no. ¿Ana? No. Bueno, entonces me voy para allá. ¿Vale? Tranquilo, gallinacio. Tranquilo, macho, tranquilo. Si perdimos la abertura, quizá ganamos el clausura. El colorín colorado de este cuento se ha acabado. Ahora a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Chao, mamá. Lucy. Mamá, ¿cómo es eso de que te quedas a vivir acá? Quiero que vivamos todos juntos. Te extraño mucho, Lucy. Y te necesito. ¿Qué? ¿Necesito trabajar? No sé, pero ¿quién va a cuidar a los chicos? No sé, pero alguna solución voy a encontrar. Mamá, no es tan fácil conseguir trabajo acá. Además, qué sé yo, vos... ¿Qué, qué? Soy una inútil yo. No, no digo eso, al contrario. Bueno, no puedo trabajar por horas. Lo mucama. ¿Qué tiene? Acá vos no lo hacés. No sé, pero bueno, es distinto. Mami, díseme vos. Nunca me vas a hablar de tu familia. Mis hijos son mi familia. Esa es la única familia que tengo. Está bien. Bueno, te agradezco, pero yo tengo que ir a trabajar. Así que me voy. Chau, mamá. Chau, mi mamá. Chau, chicos. Chau. Chau, Lucio. Te acompaño usted a la calle. Dale, vamos. Y tú también. No, no, no. Clarita, venía. Compáñenme usted a la cama. Chau. ¡Ufa! Chau. Chau. Y portate bien, ¿eh? Yo siempre me porto bien. Me había olvidado eso. Chau. 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 Hola, Machi. Ochoa. Mi gorila. ¿Querés un helado? ¿Eh? Entra los cochitos que están ahí sobre la mesa. Permiso. Ay, Ana, justo. Yo estaba buscando el mate, no sabía dónde andaba. Ah, bueno, está todavía para tomarse. ¿Sí? ¿Quiere le cego a uno? Ay, sí, sí, por favor. Yo en realidad le quería agradecer lo de la pieza. Ay, por favor. Tomá, me voy a dar un cochito. Ay, gracias. Ay, rico, rico. Ay, rico. No, no, ¿cómo? Ya lo pensé. Yo voy a hablar con Coca y le pido dormir en su pieza y le devuelvo la suya. No, no, no hace falta. Pero sí, sí, pongo a los chicos en la cama de al lado y yo me arreglo en el piso. No hay problema. Va, yo tengo un par de colchoncitos. Voy a tirar por ahí. Bueno, con uno es suficiente. Gracias, ¿eh? Ah, por favor. ¿Qué pasó, Ana? ¿Se aburrió del pueblo? No, no. No es eso. Es que... Verita, decíle a Machi que vuelva de la calle que no me gusta que esté jugando por ahí. No, no es eso. Yo, en realidad, si fuera por mí, yo me hubiera quedado en el pueblo. Lo que pasa es que... hay mucho chisme. Las cosas cambiaron mucho. Cambiaron. No está, ma. ¿Cómo que no está? No está. Sele la vereda y el Machi no está. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¡Machi! Y bueno, es así. Mientras tu madre viva en esta casa, tu hermana nunca se va a casar con Aníbal. La tiene totalmente dominada. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Por qué no conseguís un médico? ¿Un médico para qué? Para que te dé la orden para la internación. Otra vez con eso, no. Y bueno, vos no. ¿Cuánto hace que te lo estoy diciendo? No me haces caso, insisto. ¿Qué voy a hacer? Es que no tiene sentido. Porque si viene un médico y la revisa, está bien. La vieja está bien. Compralo. ¿Qué compre el médico? ¿Por qué no? Escucha, en el hospital está lleno de psiquiatras que no ganan un peso. Vos le ofreces buen dinero, te firma la orden. Pero no, la gente no es estúpida. Ay, María. No, no entiendo. ¿Dé? Es la médica, la dopa. Firma la orden, la interna y nos liberamos de la vieja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!